En la provincia de Mendoza, un día de grandes noticias, de impactantes de Mendoza, gana el radicalismo en una elección provincial, sin Macri, queda claro que gana ampliamente. ¿Por cuántos puntos finalmente? 15 puntos de diferencia, de 35 a 50, te lo hago en números redondos, 35 a 50, ganó Rodolfo Suárez, el intendente de la ciudad capital de Mendoza, radicalismo, hombre de Alfredo Cornejo, que provincializó la elección, que siempre planteó desde el principio que el modelo en visión y en imagen del presidente estaba agotado políticamente, definitivamente él decidió que la campaña debía ser provincial, fue ratificado en los votos en el día de ayer y sobre todo el presidente celebró la victoria y demás, pero con cautela, porque saben que ahí es el radicalismo más crítico que hoy tiene la alianza de Juntos por el Cambio con el presidente. El dato político, Mauro, es que los mendocinos eligieron avalar la gestión radical y ratificarla. En la primaria del 11 de agosto, a nivel nacional, los mendocinos han votado 41,4, estos son datos del escrutinio final de la primaria. En Mendoza, 41,4 el frente de todos de Alberto Fernández y 37,2% juntos por el cambio del presidente Macri. ¿Qué pasará en octubre? Será motivo de una campaña en la cual el presidente en estas marchas que convoca a la gente en 30 ciudades por 30 días, el sábado próximo va a estar en Mendoza. Bueno, siempre en esta elección provincial recordamos que el gobernador Cornejo fue el que le dijo a Macri que lo llegara, que no pidieron, no sé de qué manera, si fue directa, pero pasaron la invitación para el sábado. Sí, quedó, a ver, la campaña estaba prevista que el presidente fuera el día sábado, lo que sí, Cornejo, en las distintas reuniones políticas de la mesa política del gobierno, lo que plantearon fue que lo mejor era separar las campañas y que el radicalismo hiciera su propia campaña provincial. Digo, elípticamente, guste o no, o lo desmientan o no, el presidente no estuvo desde la primaria y demás en Mendoza. ¿Quién quiere venir que venga el sábado? Sí, el sábado va. ¿El sábado qué hay? ¿Hay elecciones de vuelta? El sábado va a ser una, allí también una marcha, ya me confirmaron, te contesto que me habías preguntado más temprano, si van a estar Alfredo Cornejo y el gobernador electo Rodolfo Suárez van a estar con el presidente en el encuentro del día sábado en Mendoza. Muy bien, va como un visitante el sábado. El segundo tema, que es prácticamente el primero y demás como lo quiera, la pobreza llegó al 35,4%, Lucio. Mauro llegó y lo superó 35,4%, superó el 35%, había sido de 27% hace un año, lo que marca que a lo largo de un año, porque esto es primer trimestre del 2019, comparado con primer semestre del 2018, en un año el gobierno generó algo así como 10.000 nuevos pobres por día. Es un número realmente impresionante, cuesta creerlo, pero es lo que marcan las estadísticas. Y los datos que no sorprenden, pero asustan, alertan, ilustran y marcan el estado de situación, es que en niños de 0 a 14 años, la pobreza es muy por encima del promedio 52,4%. De cada 100 niños, más de 52 son pobres. Patético el número, patético la señal de qué le pasa a los chicos pobres. El número global es 16 millones de pobres, 3 millones y medio de indigentes, indigentes, aquel come menos de lo que su salud, su cuerpo, sus necesidades nutricionales harían necesario. Y la verdad es que son números que realmente nos dejan con mucha reflexión, pero no sorprendido porque se esperaba de alguna manera. Y esperemos mañana conocer un detalle fino que es primer trimestre y segundo trimestre, porque en realidad este 35,4% lo que hace es tomar el promedio de enero, febrero, marzo, primer trimestre, abril, mayo, junio, segundo trimestre. Es de esperar que el segundo trimestre sea el número por encima del 35,4% y como si todo esto no fuera suficiente, este número no está reflejando la devaluación de agosto, porque es hasta junio inclusive. Muy bien, 35,4%. Tercer tema, Hugo, plantea el tema policial que vos quieras primero. Sí, sí, estamos todavía impactados porque un padre confesó que degolló a su hija, Ariana Palacio, la vemos en la foto, 30 años, la buscaba toda una comunidad de Villa Tesey, allí en Urlingam, en el oeste se habían puesto de acuerdo no solo su hermano, sino el resto de los vecinos buscando. Ariana finalmente su padre confesó que la degolló y que la enterró en el fondo de su casa. La tuvo un mes allí a la chica enterrada, la policía encontró el cuerpo una vez que este hombre confesó, por supuesto está detenido. ¿Por qué sería el motivo que uno puede suponer esta locura? Dice que fue una discusión, un hombre que tenía rasgos violentos, ahora se empiezan a... Sustió con la hija, la mató, la degolló y la enterró. Y la enterró. Ah, mira, querida. Y la tuvo un mes enterrada en el fondo. Por eso son historias que si uno las quiere ficcionalizar, incluso parecerían demasiado fuertes para ser contadas, sin embargo ocurren dentro de la realidad argentina, en donde los femicidios como otros delitos han aumentado en los últimos tiempos. Te decía, los cálculos hablan de entre 25 y 30 horas. Las precisiones surgen cuando las estéticas están completas. Todos los días nos enteramos de hechos donde las mujeres son violentadas, pero en este caso con el agravante que fue su propio padre. Bueno, Maki le habló dos veces, a la mañana y a la tarde es una hora, ¿no? Que habló en junín más o menos. Sí, Mauro. Esta mañana habló en una pyme de Morón, acompañado por Miguel Ángel Pichetto, donde hizo su primera promesa de campaña, que es reducir a cero las cargas patronales de aquellos empleados nuevos que contraten las pymes a partir de marzo del 2020. Por eso decimos que es una promesa de campaña. Después, el otro dato es que ahora a la tarde, su dato de coronas estuvo en Junín, provincia de Buenos Aires, con la gobernadora María Eugenia Vidal. Allí en estas marchas que están convocadas en plena campaña política, inauguró tramos de la ruta 7 y está previsto que mañana vaya a la provincia de Córdoba. Muy bien, ahí está Maki en vivo otra vez. Esto es Junín y recorriendo, como él dijo, pata a pata. Después tenés a Alberto, que ahora tiene con Lámenz, ¿no es cierto? Con Matías Lámenz, sí. Allí está Gabriel Prósper y nuestro compañero en este encuentro donde se van a presentar los proyectos en políticas de género que van a desarrollar tanto en la ciudad como en la nación, en el caso, por supuesto, de ganar el 27 de octubre. Este encuentro se da antes de que Alberto Fernández viaje en el día de mañana a San Juan para verse con el gobernador Sergio Uñac. Muy bien. Yasky hace media hora acaba de adelantar un tema fundamental de la historia de la CTA de CGT. ¿Qué dijo? Absolutamente, confirmó que el día jueves, un anticipo que dimos, que el día jueves va a reunirse la CTA de Yasky, pero también va a estar Pablo Michelli de la CTA Autónoma. Así es. Y que allí van a acordar empezar un proceso de reunificación con la CGT cuando la CTA se había separado en 1992 de la CGT y casi 30 años estuvieron divididas las centrales obreras. Este proceso de reunificación ya viene siendo hablado con la dirigencia de la CGT, tanto Daer como Acuña y todo el Consejo Directivo. También el acercamiento de Hugo Moyano la semana pasada en una reunión con la CGT. Y el jueves la CTA que empieza este proceso de reunificación histórico para la vida gremial argentina. La intención, Mauro, es que en el contexto político y económico que estamos atravesando, todas las centrales obreras deben estar unidas. La CTA era una decisión, se separó de la CGT. En este caso, la CTA lo que hará es regresar a la CGT. Tendrán una línea interna, identificatoria, pero todos bajo una misma central obrera. Lucio, el dólar, riego, país, todas las variables. ¿Qué pasó? Mauro, el dólar está a 59, el oficial, 60 en la mayoría de los bancos, casa de cambio. El blue un poquito más arriba, 61,75. Y hoy volvió a ser un día en el cual el Banco Central tuvo que vender reservas. En un rato vamos a conocer el dato. El viernes perdió 290 millones de dólares de sus reservas porque hubo que pagar... Y hoy no sabés todavía. El dólar externa hoy se va a saber en aproximadamente media hora, pero hoy para que el dólar no esté por encima de 60, el Banco Central tuvo que intervenir con dólar futuro y con venta de reservas. Según dijo Guido Sandleris, hoy habló el director del Banco Central, ¿no? Dijo, hay dólares, alcanzan los dólares hasta el 10 de diciembre. Están los diarios, sí. Bueno. Ojalá que sea verdad. Algunos economistas opinan lo contrario. Pero el presidente del Banco Central dijo, alcanza los dólares hasta el 10 de diciembre. Grandes demoras en Aeroparque, gente que sufrió. ¿Por qué, Mariana? Porque hubo una combinación de asambleas de los gremios de Guala y APLA, tanto afectando los vuelos de Aerolíneas como de Austral, y una alerta meteorológica por fuertes lluvias y vientos en distintos puntos de la Argentina, que terminaron de generar 45 vuelos cancelados, 4.700 personas que fueron afectadas, y todavía en Aeroparque y Ezeiza se viven momentos de tensión porque hay vuelos que están siendo reprogramados. Último tema policial de esta serie con el tema de las bulas. ¿Qué pasó, Hugo? Claro, porque vos sabés que el hecho de la cantidad de cocaína encontrada en Ezeiza, fíjate vos, en esas valijas, 154 kilos, estos son muchos miles de dólares puestos en Europa, hacia ahí iba, hacia el aeropuerto de Barajas, a España, a Madrid, determinó que parte de la organización narco, muy impresionante, contaba con la anuencia, la complicidad de al menos tres hombres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este dato no es menor, porque de lo que se habla cuando señalamos carteles de la droga, son deslabones que reclutan a mulas, es decir, se llaman mulas o camellos, aquellas personas que son cooptadas para el traslado de la droga. Muchas personas, fíjate vos, con problemas de trabajo, desocupados, le sacaron el pasaporte el día anterior y el pasaje el mismo día y lo utilizaban para llevar la droga a España. Claro, le dijeron, ustedes tienen que cargar, pasar solo con esta valija, hacer el check-in y no va a haber controles. Cambiaron justamente la guardia allí en el aeropuerto de Ezeiza y los nuevos oficiales determinaron que toda la droga estaba ahí y que iba a ser traslada a España porque contaba con la complicidad de estos hombres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que no iban a controlar. Ahora, está claro, el resultado es positivo. Una organización narco, muy peligrosa, con gente del extranjero que venía a trabajar a la Argentina y con complicidad de autoridades locales. Ahora, ¿esto era el primer hecho de traslado de cocaína o ya había pasado anteriormente? Bueno, es lo que se está investigando ahora porque también se habla de complicidades en Europa, en España, con las autoridades de ese país. Muy bien, dos apellidos importantes de la política, ¿eh? Moró y Cafiero, mirá, fíjate vos, los dos juntitos. Cecilia, diputada. ¿Cómo va? Francisco, candidato a diputado y demás. Muy bien. Gracias a los dos por venir, ¿eh? Gracias a vos. Tienen dos temas claves que hoy cualquier periodista que empezara en esto les preguntaría. Hoy fueron dos hechos. Uno es la pobreza, que es tremenda, y otro es el triunfo provincial. Empezamos, Cecilia. ¿Cuál de los dos te convence o le convence? Mirá, creo que uno es muy importante, que es el tema del aumento de la pobreza y la indigencia. Me parece que hoy es el mayor problema que tenemos los argentinos. Y lo de Mendoza, que creo que fue una elección provincial. Lo acabo de decir. Donde yo hoy le decía a un compañero suyo, me parece que ganó el radicalismo. Y que si hay alguien que lo dejó claro es el gobernador Suárez y el ex gobernador Cornejo, que durante todo este tiempo se ocuparon de aclarar que no era el candidato de Cambiemos. Es más, la otra vez lo veía al gobernador Suárez enojado porque decía que repartir un panfleto con Macri era parte de una campaña sucia. Creo, Mauro, que... Qué feo llegar a esa situación, ¿no? Lo que pasa es que están haciendo política con un... Digamos, a mí me parece que hay dos cosas, ¿no? Por un lado hay un cinismo muy grande en la construcción del relato. Yo hoy cuando lo veía a Macri hablar en los actos estos, en la última gira de la banda, pensaba, digo, otra vez hay que tener cara para salir a mentir con promesas de campaña como hizo hace cuatro años y que no cumplió ninguna, sino que al revés. Hablaba de pobreza cero, de 3.000 jardines de infantes. Y todo retrocedió. Entonces me parece que por un lado eso, y por el otro lado que, a ver, al radicalismo donde fue desdoblada la elección de la nacional, le fue bien. El caso de Jujuy, el caso de Mendoza, donde fueron juntos la boleta de Macri o la de Vidal en el caso de la provincia de Buenos Aires, también es un problema. Mire, el otro día estuve en Quilmes, la semana pasada. Son tan hipócritas, Martiñano, que nunca podría haber sido intendente si no fuese por el arrastre de la boleta nacional. Había fichitos. Martiñano, Alberto, Axel. Martiñano Molina. Martiñano Molina, el intendente actual. A ver, me parece que no se puede intentar estafar a la gente de esta manera. Y nosotros necesitamos que la gente sepa dos cosas. Que es mentira el relato que están construyendo en la campaña. Y que es mentira, digamos, que esto del corte de boleta puede incidir en los distritos. Nosotros necesitamos, para sacar la provincia y la Argentina adelante, una fuerte articulación de la nación, la provincia y los municipios. No necesitamos reductos pro donde se sigan posicionando algunos dirigentes y la gente, los trabajadores, los comerciantes, sigan hundiéndose. Muy bien. Ya te pregunto, señor Cafiero, ya le pregunto. Vamos, una vueltita. Vamos, Lucio, vamos. Mauro, hay una novedad que ha salido de masa, que son una de las novedades que a veces cuesta asignarlas. Pero, fíjate, el día que salió el índice de pobreza y el día que se conoce el cambio de fórmula en la liquidación de la CRT, que ha generado ya el primer repudio sindical y que seguramente va a generar una catarata de juicios, también se supo, que salió el boletín oficial, que aquellos organismos del Estado a los cuales les sobre un peso están obligados a prestárselo al Estado Nacional, así como lo escuchás. Es un DNU, es un decreto de necesidad o urgencia, y lo que establece es que si un organismo o una dependencia del Estado tiene un sobrante, tiene plata que ha ganado, que es un penalitario, tiene que prestárselo al Estado Nacional. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no consiguen plata en ningún otro lado, es lo que te iba a decir. Para explicarlo. ¿Pero quién hace eso? Hernán Lacunza es el ministro que firma el decreto este y es el que lo ha hecho porque es el ministro de Hacienda. Esto es obligatorio hasta el último día de abril del 2020. Hasta abril del 2020. Y según estuve averiguando, estos préstamos podrán ser efectuados en pesos o en dólares. De alguna manera, por ejemplo, alguna de las cuestiones que justifica el gobierno es, bueno, pero había que pagar los aviones Embraer que tienen Aerolíneas y no teníamos de dónde sacar los dólares o los reales, mejor dicho, porque en realidad tenés que pagarle a Brasil con reales. Entonces lo que hacemos es, ¿quién le presta Aerolíneas? Le presta al Banco de la Nación Argentina. Necesitamos pagar un vencimiento de deuda. ¿Quién presta? Y yo te conté, por ejemplo, la semana pasada, en la semana exclusiva, que querían que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿qué tiene que ver el INTA con la deuda pública? Se pregunta uno. Bueno, tiene que ver con que, como le sobra plata, el Estado va y le dice, mirá, vos me tenés que prestar. No, pero mirá, yo en realidad debería pensarlo, si invierto en generar mejor tecnología agropecuaria, préstame la guita. No, lo van a pedir a nosotros, ¿no? Bueno, hasta hoy, claro, hasta hoy era voluntario, o semi-voluntario, o semi-coercitivo, o de consenso, como quieras llamarle. Ahora es obligatorio. Salió un decreto de boletín oficial, y todos aquellos organismos y dependencias del Estado, los cuales es sobre dinero, van a tener que prestarse al Estado Nacional, que en realidad no consigue dinero de ningún otro. Estamos con lleno de decreto por todos lados, además, entre otras cosas. Así es, además. Vamos, María, la segunda vuelta. Mauro, bueno, fundamentalmente el tema es que se está organizando el viaje de mañana. Yo no sé si, no quiero meterme, si Gabriel Prosperi puede salir al aire un segundo. Ahora lo ponemos. Ahora lo ponemos. Porque es relevante también, teniendo en cuenta lo que pasa con la agenda, por eso quería, sobre todo, entender cómo se va dinamizando la agenda de Alberto Fernández, porque mañana va a estar viajando a la provincia de San Juan, fundamentalmente en lo que respecta a encontrarse con el gobernador de la provincia, Sergio Uñaki, y después tiene otros eventos también para desarrollar en distintas provincias. Recordemos, Mauro, que la campaña está centrada en Alberto Fernández. Cristina Kirchner sigue en Cuba, está regresando recién el 8 a la Argentina, y ya hubo dos suspensiones de actividades para ella, de las cuales Alberto Fernández fue el sábado pasado a Salta al final. Nosotros no lo pudimos contar porque la confirmación de que él viajaba a Salta se dio el viernes cerca de las 8 de la noche, pero Alberto Fernández viajó a Salta en reemplazo de lo que fue el encuentro con Cristina, que debía participar allí. Gaby, te quiere preguntar Mariana algo, adelante. No, sobre todo, Gaby, conocer cómo está hasta ahora el acto allí, en lo que respecta a la presencia del AMENS, organizado por Victoria Donde y demás, donde se esperaba la presencia de Alberto Fernández. Bueno, el acto está comenzando, Mariana, por eso estoy hablando un poquitito más bajo, pero sin Alberto Fernández lo va a presidir Matías Lámens. Recién nos acaban de confirmar que Alberto Fernández no va a venir por cuestiones de agenda, que ya está charlado con Lámens, que no hay ningún tipo de problemas, pero que Alberto Fernández, como estaba anunciado, no va a venir aquí. Y sí hay gente de su entorno, por ejemplo, Cecilia Todesca, que acaba de llegar, pero está la dirigencia porteña reunida aquí. Por ejemplo, vamos a girar la cámara y en estos momentos está hablando con la prensa Victoria Donda, que es una de las convocantes. También está Facundo Moyano, también está Pino Solanas, Mariano Recalde. Pero Alberto Fernández, podemos confirmarlo, Mariana, Mauro, no va a venir a este acto que ya ha comenzado. Eso queríamos saber. Tenía buen dato, Mariana. Claro, porque ahí fundamentalmente ratifico lo que señalaba Gabriel desde allí, sobre todo porque en principio habían señalado que el encuentro lo organizaba Victoria Donda, que no era una agenda de campaña de Alberto Fernández. Está con muchas reuniones, Alberto, muchas, muchas reuniones Alberto Fernández, preparando todo, por eso yo te decía el viaje de mañana, como un dato clave, pero con muchas reuniones y va cambiando la agenda también de lo que es todo su devenir en campaña y va armando nuevas cosas en función de las reuniones que tiene. Hoy tuvo un almuerzo al mediodía con intendentes radicales del norte de Córdoba, que fueron en realidad más promovidos en ese encuentro por Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Este. Muy bien. Así que ahí los cambios a último momento. Muy bien, corroborado el dato de Gaby que vos tenías, Alberto, no va a esa reunión ahora, se tendrá alguna otra cosa. Urgente, Luisa tiene el dato de reservas, ya voy después a vos y voy con Cafiero. Vamos, ¿cuánto es el dato? Mauro, acaba de salir el dato de la reserva del Banco Central. Hoy el Banco Central de la República Argentina perdió 236 millones de dólares y quedan en 48.702. Vos decís perdió. Perdió, perdió porque, si que este hago la comparación, hace un día, un día hábil, el viernes, eran 48.938 y hoy son 48.702, con lo cual el Banco Central disminuyó sus reservas en 236 millones de dólares. Hoy fue un día, después por supuesto hay que ver de dónde, porque no está, el dato es agregado, no lo publica el Banco Central, lo oculta, lo omite, no lo hace trascender. ¿Qué parte es plata que la gente retiró de los bancos? ¿Qué parte es pago de deuda? ¿Qué parte son dólares que el Banco Central colocó en el mercado para morigerar la cotización? Pero lo cierto es que hoy el Banco Central operó en el mercado único y libre de cambios, el MULC, operó poniendo dólares para que la divisa no supere los 60 pesos y entonces ahí, digo, la promesa o la frase o de alguna manera lo que comenta el presidente del Banco Central de que los dólares se alcanzan hasta el día de diciembre, algunos economistas empiezan a dudar seriamente. Pero bueno, hoy el Banco Central volvió a perder reservas. Le comento, bueno, comenté Francisco y ya voy a Udma. Es dato este, ¿no? Doscientos y pico de millones perdidos por el Banco. El viernes 290, Mauro. Ah, el viernes fue más que hoy. El viernes perdieron 290, hubo un pago importante de deuda, ¿eh? O sea, quiero aclarar, el viernes venció un bono, hubo un pago importante de deuda. ¿Y hoy qué venció? No, 160 y algo, pero el viernes 290, hoy 236. Tenés una pérdida que es superior a 500 millones de dólares en dos días, ¿no? ¿Cómo lo ves? Con mucha preocupación. Con mucha preocupación que en vez de pensar en cómo activar la producción, la economía nacional, se siga fugando plata de la manera que se fuga. Porque esta es plata que no vuelve. Preocupado también por los datos que hoy conocimos de la pobreza, ni hablar, datos que en realidad cristalizan lo que venimos viendo a diario en las calles. Ya es un común denominador, lamentable común denominador, que en cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires hay cada vez más familias revolviendo los tachos de basura para poder comer. Es muy triste. Mauro, la última vez que estuve acá te contaba que no era una novedad de hoy, pero si no desde hace bastante tiempo atrás que cada vez que camino los barrios, por sobre todo las cosas los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, que son los más castigados y los menos atendidos, eran cada vez más las personas que me decían, Francisco, yo como una sola vez al día. El 48,6% de los menores de 14 años, niñas, niñas menores de 14 años, son pobres en la Argentina. De las nuevas cifras que se conocieron de la pobreza, de los 35,6 o 0,8 que ya se van a publicar, son 3.250.000 nuevos pobres en la Argentina. Macri gana las elecciones prometiendo pobreza cero y está terminando su mandato con una ley de emergencia alimentaria. Es decir, el hambre vuelve a ser un problema para cada vez más gente. Mirá, vengo de un centro de jubilados, acá en Villa Ortusan. El centro de jubilados se llama A Empezar. Estuve compartiendo una linda charla con Mirta Tundis y varios de nuestros candidatos a comuneros del frente de todos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y escuchando el día a día de muchos de los jubilados y los problemas que tienen con las prestaciones del PAMI, con los que accedieron a algún crédito y no lo pueden pagar, con aquellos que tienen que elegir entre pagar las tarifas de los servicios públicos o los medicamentos o los alimentos. Esta es una foto de la realidad de la Argentina de hoy, consecuencia de las políticas y de las prioridades, mejor dicho, de las prioridades que han tomado las políticas del gobierno de Macri y de la RETA. Recién que lo mostraban al acto ahí del AME, yo debería haber estado ahí, pero ya tenía el compromiso con... Sí, claro, invitaron a todos los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires y debería estar ahí, pero bueno, estoy acá, Mauro, por tu amable invitación. Me elegiste a mí y te agradezco mucho, es un honor que te has elegido este programa. Ahora seguimos hablando. Dale, Hugo, te toca a vos, vamos. Claro, lo que contábamos, ¿no? Es evidentemente el tema de hoy, arrancamos la semana contando lo que había pasado en Urling, en el padre que mata a la hija y la entierra en su propia casa. Bueno, se acaba de conocer una condena a prisión perpetua. Expliquemos primero que la prisión perpetua es una prisión efectiva durante mucho tiempo, con lo cual es casi similar a lo que se llama reclusión perpetua, porque en este caso se trata de un joven que mata a su novia, con quien había convivido dos años, y hay un dato realmente oscuro que tiene que ver con que la había acompañado a ella en varias marchas por ni una menos, y luego la mató de 30 apuñaladas, un femicidio agravado por la relación que mantenían. Esto ocurrió en Trelew, en la provincia de Chubut, la condena fue unánime de parte de este joven, de apellido Philip, Carlos Philip, que mató a Evelyn ahí lo vemos en la foto, Evelyn Ler, habían convivido durante dos años y en una madrugada del año pasado, por eso digo, la justicia está actuando conforme al aumento de los femicidios en la Argentina y está resolviendo los casos más brevemente. El tribunal, del jurado compuesto por tres jueces, determinó de manera unánime que sea una prisión perpetua la que recibe este hombre de 30 años, que apuñaló, preparó un arma especial y apuñaló 30 veces a su expareja cuando ingresó en su casa, ella la estaba bañando y la mató y obviamente antes, por supuesto, la sometió a varias torturas que quedaron expresadas en el expediente en el que, por supuesto, se determinó la condena a prisión perpetua para un nuevo caso de femicidio en la Argentina. Muy bien, yo doy la vuelta final con la conclusión. Te vi poner cara cuando hablamos de la reserva, Cecilia. Recién me dijiste, ¿qué? ¿Cuánta plata se está gastando? Mucho, ¿no? Mucho, están rifando lo que queda. Pero ¿sabes lo que me pasa, Mauro? Una cosa es ver los índices y hablarlos y analizarlos, pero la carga de bronca que uno termina teniendo y de impotencia... Estrés. Sí, de cansancio. Y el estrés que tiene el cansancio que tenés. Porque todos los días nos toca a nosotros y les toca a ustedes como periodistas hablar con la gente, convivir con la gente. Que realmente, Francisco lo decía, un jubilado el día 15 tiene que elegir entre comer o comprar un medicamento o pagar la luz. Las madres que ya no saben qué hacer para alimentar sus hijos en muchos lugares... Yo me toca a la provincia de Buenos Aires, pero pienso que pasa en distintos lugares de la Argentina, según las cifras. Y realmente es mucha la impotencia, porque también yo noto que hay una cosa de mucha esperanza sobre lo que viene, ¿no? Dentro de la tristeza, del desmoronamiento que hay atrás de esto, hay mucha esperanza en Alberto, hay mucha esperanza en Cristina, en Axel, en Sergio. Y no va a ser fácil, hicieron pelota todo. Se llevaron puesto todo y lo último que queda se lo van a llevar puesto estos días a través de llevarse las reservas, los negocios que quieren hacer con el puerto de Buenos Aires y lo que les quede. Y hay que tener mucha empatía, mucha convicción y poner el cuerpo, porque no va a ser de un día para el otro, Mauro. Y la gente se tiene que comprometer, nos tenemos que comprometer todos. Porque yo, mire, nunca vi, soy bendito desde muy chica, ¿no? Tuve la suerte de crecer en democracia, pero nunca vi a la gente tan angustiada. Nunca vi la gente que llorase y le pidiese al candidato, hacer algo, ayudame, depositarla, ¿sabes? Ese poquito de esperanza que le queda en alguien, entregarle su destino y el de sus hijos, ¿no? Y es mucha responsabilidad y va a necesitar de un compromiso de todos. Por eso, cuando uno ve estas cosas, la verdad que a mí me... Por un lado me da fuerza para decir no hay que aflojar, pero por el otro lado decís hasta cuándo van a seguir con este nivel de cinismo. Yo el otro día la escuchaba a Bullrich, ¿no? Que la gente vaya a los comedores. A ver, están así, están abarrotados los comedores. Eso en realidad yo creo que es... Lo dijo mal. Tienen donde ir a comer, hay comedores. Tienen donde ir a comer, efectivo. A ver, o la escuchaba la ministra Stanley. Carolina recorrió comedores. Yo creo que sabe lo que pasa. Pero creo que también para poder seguir haciendo campaña estos 30 días que les quedan, no les queda otra que montar una gran mentira. Porque atrás del cinismo del relato está el poder seguir haciendo campaña. Pero no hay una cuota de humanidad, Mauro, por nada. La provincia de Buenos Aires, también dígamoslo porque no hay Ministerio de Salud en la Argentina y la de Salud también está denigrada y un brote de sarampión. Es importante que la gente que vive en San Martín, San Isidro, San Miguel, 3 de febrero, lleve a los bebés a vacunar. Volvió a haber sarampión. Sí. Pero ¿qué más nos tiene que pasar? No, nada más salir de esto. Gracias, Cecilia, muy amable. Cerrá con esto, Francisco, si querés. Bueno, que estamos... Es un agridulce, ¿no? Escuchando a Cecilia desde la vuelta al sarampión, o como recién hablábamos antes, que el hambre vuelve a ser el problema de cada vez más gente. Y digo que es un agridulce porque es muy triste esta realidad y es una realidad que vemos no hoy, sino que la veníamos viendo paso tras paso tras paso. Los que caminamos y tenemos vocación militante sabemos lo que está pasando. Hablamos con los comerciantes, visitamos los barrios. No es algo que nos sorprende. ¿Y por qué digo lo del dulce? Con el agridulce, ¿por qué lo del dulce? Y porque hay una señal clara de que estamos en condiciones de empezar a dar vuelta a esta página. De que cambien las prioridades a la hora de tomar las decisiones de gobierno. De que con el acuerdo que se está llevando a cabo empresarios, movimiento obrero y posible futuro gobierno van a empezar a ponerse las pautas claras para empezar a aprender la economía, empezar a crecer, empezar a que el salario vuelva a rendir. Por supuesto que todas estas cosas van a llevar tiempo, pero por lo menos hay un consenso porque con este modelo, con el modelo de Macri, solo gana Macri, su familia y sus amigos más íntimos empresarios. Nombrame un comerciante, un pyme, que uno diga... No, eso es patético. Un pyme. No, cerrando 45 por día no puede haber uno. Claro, se cierran por día, más de 40 pymes por día cierran. Cuando este país debería ser el abanderado de la generación de nuevas empresas, con toda la capacidad que tiene el argentino y la argentina. Yo soy docente de la Universidad Pública, Mauro, creo que te lo he dicho. Sí, pero lo dijiste. Y la verdad que veo el ingenio de las pibas, de los pibes, y pienso en el futuro de ellos. Pienso en el futuro de mis hijos, tengo una nena de 3 años, un bebé de 7. ¿De acuerdo? Pienso en el futuro de ellos, pienso también en el presente y el futuro de los jubilados con quien hoy estuvimos conversando. Qué triste es haber dejado todo y que tu haber jubilatorio ni siquiera te alcance para poder pagar el alquiler, para poder comer dignamente. Cómo han cambiado los hábitos de consumo en los distintos estratos de la sociedad en la Argentina. Y eso es la política, la política, quiero decir, eso es consecuencia de las decisiones políticas que se tomaron. Gracias, amigo. Gracias a vos, Mauro. Por venir, dejaste el acto. Gracias a Cecilia. No, tenía este compromiso con ustedes, no podía... Conmigo, conmigo, tenés compromiso afectivo. Con vos y con tu producción, que me habían llamado muy amablemente. Gracias, bueno, también con ellos. Gracias a los dos, muy amables. Vamos a hacer el último corte. Después de esto no hay más y resumimos toda la última media hora, todo lo que está pasando. Vamos, último. ¡Gracias por ver el video!